A ti alma te pido despierta No desoigas de Cristo el llamado Hace tiempo el golpea tu puerta Y te dice abandona el pecado Vengues a beber peña Agua de la misma fuente No es que de mañana Hoy te invita Jesús dulcemente ¡Vamos! 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 Él te quiere avanzar del oficio Y tenerte por su Hijo amado Por tu alma llegó al sacrificio Por tu culpa el pueblo significado Vengues a beber peña 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 Echador no desprecies o amor Hoy acude a lavarme en tu sangre, no deseches a tu salvador, de limpieza tu alma tiene hambre. Vente, adelante ya, palma de la vida fuerte, no esperes el mañana, hoy te invito a Jesús dulcemente. Vente, adelante ya. Vente, adelante ya, palma de la vida fuerte, no esperes el mañana, hoy te invito a Jesús dulcemente. Vente, adelante ya, palma de la vida fuerte, no esperes el mañana, hoy te invito a Jesús. Vente, adelante ya, palma de la vida fuerte, no esperes el mañana, hoy te invito a Jesús. Vente, adelante ya, palma de la vida fuerte, no esperes el mañana, hoy te invito a Jesús. Vente, adelante ya, palma de la vida fuerte, no esperes el mañana, hoy te invito a Jesús. Vente, adelante ya, palma de la vida fuerte, no esperes el mañana, hoy te invito a Jesús. Vente, adelante ya, palma de la vida fuerte, no esperes el mañana, hoy te invito a Jesús. Vente, adelante ya, palma de la vida fuerte, no esperes el mañana, hoy te invito a Jesús. Vente, adelante ya, palma de la vida fuerte, no esperes el mañana, hoy te invito a Jesús. Vente, adelante ya, palma de la vida fuerte, no esperes el mañana, hoy te invito a Jesús. Aún estoy de pie, tu poder me ha sostenido Aún en medio del dolor, has renovado tu mis fuerzas En ti, mi Señor, tu vencedor Aún estoy de pie, tu poder me ha sostenido Aún en medio del dolor, has renovado tu mis fuerzas En ti, mi Señor, tu vencedor Aún en medio del dolor, has renovado tu mis fuerzas Ando triste, sin consuelo y sin amor Sin esperanza, sin aliento y sin paz, Señor Tú apareciste en mi vida, oh mi Señor Y estaría en tu vida, soplo a mi alma y a mi corazón Oh Señor, tu vencedor, oh mi Señor, tu vencedor Bien alegro Levanto mis manos ante ti, Señor, y en adoración Pido que el Espíritu Santo, toque las vidas y se mueva, Señor Mientras te adoramos, mientras te exaltamos, mi Salvador Oh Señor, tu vencedor Oh Señor, tu vencedor, oh mi Señor, tu vencedor Amén 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 No puedo yo pagarte lo que por mí tú has hecho sufriendo aquel castigo que me tocaba a mí. Sufriste mis maldades y todos mis pecados que allí fueron colados cuando al Padre dijiste perdóname Señor. Sufriste mis maldades y todos mis pecados que allí fueron colados cuando al Padre dijiste perdóname Señor. Para Dios y a la honra y a la gloria toda la balanza es para Dios. ¿Qué importa aquí en el mundo yo sufro a los depresión en cuya los sufriste es clavado en la cruz? Por eso Jesucristo recibe esta alabanza que hoy sale con ansias de un corazón sincero Jesús y salvador. Por eso Jesucristo recibe esta alabanza que hoy sale con ansias de un corazón sincero Jesús y salvador. ¡Gracias! 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 Yo te ruego que nunca te busques a una parte porque en otra parte no hay inseguridad si sigo tus caminos tan finos y tan puros un día eternamente cantaré para siempre alabanzas a mi Dios y sigo tus caminos y sigo tus caminos tan finos y tan puros un día eternamente cantaré para siempre alabanzas a mi Dios ¡Si es tu amor! ¡Hace tiempo que el amiguero se vuelve y dice que abandones el pecado! ¡Gracias, Señor! Ahora, el 광ia ¡Gracias! 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 Ven a él, pecador, que te espera tu buen salvador. Ven a él, pecador, que te espera tu buen salvador. Ven a él, pecador, que te espera tu buen salvador. Ven a él, pecador, que te espera tu buen salvador. Ven a él, pecador, que te espera tu buen salvador. Ven a él, pecador, que te espera tu buen salvador. Con tierno el mar lo hallarás en Jesús y tendrás en sus brazos perdón. Ven a él, pecador, que te espera tu buen salvador. Ven a él, pecador, que te espera tu buen salvador. Ven a él, pecador, que te espera tu buen salvador. Ven a él, pecador, que te espera tu buen salvador. Ven a él, pecador, que te espera tu buen salvador. Ven a él, pecador, que te espera tu buen salvador. Ven a él, pecador, que te espera tu buen salvador. será, de tan dulce y amante pastor, ven a él pecador, que te espera tu buen salvador, ven a él pecador, que te espera tu buen salvador Gracias Señor Ven a él pecador, que te espera tu buen salvador Ven a él pecador, que te espera tu buen salvador Un día mi Señor Jesús se fue A los cielos en una nube lo llevó Victorioso en su trono se sentó Velar, 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 velar Adorar Pronto viene Jesús a reinar Gloria a Dios Gloria a Dios Dios te diga marido Santo es el Señor Gloria a Dios El Señor dijo a los suyos así El Señor dijo a los suyos así Voy a preparar Voy a preparar Voy a preparar Volar más Y volver Para qué Donde Yo estoy No soy Ni seguido Ni seguido Oren En la hora que él vendrá Moral, velar, velar No sabemos en la hora que él vendrá Orad, 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 pronto viene Jesús a reinar. Orad, 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 pronto viene Jesús a reinar. Orad, orad, pronto viene Jesús a reinar. Orad, 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 pronto viene Jesús a reinar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. A veces me siento débil, ya no quiero escalar. Alzo mis manos al cielo, viene Cristo y fuerzas me dan. A veces me siento débil, ya no quiero escalar. Alzo mis manos al cielo, viene Cristo y fuerzas me dan. Ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar. 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 fuego que purifica dentro de mi corazón, fuego que abraza el alma, fuego que santifica, fuego que purifica dentro de mi corazón. Quiero levantar mi voz para adorarte, Señor, y decirte tantas cosas. Mi querido Salvador, pero no tengo palabras, y solo empiezo a llorar. Te amo, sí, te amo, sí, con todo mi corazón. Te amo, sí, te amo, sí, con todo mi corazón. ¿Cuántas veces me he encontrado en luchas y en pruebas, Señor? Muy triste y desconsolada, sin saber lo que es Él. Pero tú que estás conmigo, me ayudas siempre a vencer. Por eso y por mucho más, te amo, mi Salvador. Por eso y por mucho más, te amo, mi Salvador. Cuando cargas, crees la cruz, sobre tus ojos, Señor, lo hiciste pensando en ti. Por eso y por mucho más, te amo, mi Salvador. Por eso y por mucho más, te amo, mi Salvador. Cuando cargas, crees la cruz. Sobre tus ojos, Señor, sobre tus hombros, Señor, lo hiciste pensando en mí. Mi querido Salvador. Mi querido Salvador, ¿quién sabías que yo te iba a necesitar? Por eso y por mucho más, te amo, mi Salvador. Por eso y por mucho más, te amo, mi Salvador. 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 Y por mucho más, te amo. Y por mucho más, te amo, mi Salvador. 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 Y perderán ese día más glorioso, y los pobres de esta tierra que han sufrido por su nombre, a mí se gozarán. Gracias por ver el video. El camino se ha tornado, y has pensado dejarlo todo olvidado. Pero pronto todo esto habrá pasado, cuando el costo será cambiado. Sé que pronto volverá, estoy aquí esperándome, y mis lágrimas amargas, dolores y tristeza a mí terminarán. Sé que pronto volverá, ese día más glorioso, y los pobres de esta tierra que han sufrido por su nombre, a mí se gozarán. ¡Gracias! ¡Gracias! Sé que pronto volverá, estoy aquí esperándome. Y mis lágrimas amargas, dolores y tristeza a mí terminarán. Sé que pronto volverán, ese día tan glorioso, y los pobres de esta tierra que han sufrido por su nombre, allí se gozarán. ¡Gracias! 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 Donde por siempre alabaré a mi Salvador Donde la muerte y rencor allí no entrarán Porque mi Cristo la victoria me dará Yo no me importa sufrir, yo no me importa lo que el hombre pueda ser el Señor Si a mi lado tú has confiado estoy, no temeré Quiero llegar a aquel hogar y poder escuchar tu tierna voz En los ojos que no quieren sobre mucho te pondré En los siervos bien Yo no me importa sufrir, yo no me importa lo que el hombre pueda ser el Señor Si a mi lado tú has confiado estoy, no temeré Quiero llegar a aquel hogar y poder escuchar tu tierna voz En los ojos que no quieren sobre mucho te pondré En los siervos bien ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El Señor, junto a los ángeles, alabaré a mí, salvador. Yo no me importa sufrir, yo no me importa lo que el hombre pueda hacer el Señor. Si a mi lado tú vas confiando estoy, no temeré. Quiero de verdad que el hogar y poder escuchar su cierto amor. Pero puedo hacerlo bien, sobre el mundo te pondré, en traservo bien. Yo no me importa sufrir, yo no me importa lo que el hombre pueda hacer el Señor. Si a mi lado tú vas confiando estoy, no temeré. Quiero llegar a aquel lugar y poder escuchar su cierto amor. En los pocos sigo fiel, sobre el mundo te pondré, en traservo bien. ¡Servo bien! ¡Servo bien! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias! 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 En el momento triste Me ha dado el consuelo ¿Cómo podré en pagar? ¿Cómo podré en pagar? Señor tu al amor Jesús mi salvador Ahora que he encontrado El gran amor de Dios No quiero ya dejarme ni apartarme De mi Señor, de mi Señor Has sido mi socorro Mi fuerza eres tú Eres mi fortaleza, mi gran refugio Mi gozo y luz, mi gozo y luz Eres mi gran amigo Tu humilde compañero En el momento triste Me has dado el consuelo ¿Cómo podré pagar? ¿Cómo podré pagar? Señor, tu gran amor Jesús, mi salvador Eres mi gran amigo Tu humilde compañero En el momento triste Me has dado el consuelo ¿Cómo podré pagar? ¿Cómo podré pagar? Señor, tu gran amor ¿Cómo podré pagar? Es tu mis salvador ¡Gracias! 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 En esta reunión Cristo está Él ha prometido está Donde dos o tres En mi nombre estén Allí estaré Allí estaré Allí estaré Allí estaré Yo lo siento Yo lo siento en mí Yo lo siento en mí Tu espiritu se hace a hablar Io lo siento en mí Yo lo siento en mí Tu espiritu se hace a falar ¡Gracias! Hace tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará. Hace tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará. Y venga un río sin cuente vientos, pero tu casa no se caerá. Y venga un río sin cuente vientos, pero tu casa no se caerá. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Venceré porque él está conmigo, venceré porque lo único está. Venceré, venceré. Vencerá, vencerá, venceremos en el nombre del Señor. Venceré, venceré. Vencerá, vencerá, venceremos en el nombre del Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Yo siento gozo en mi alma! ¡Gloria a Dios! 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 la que ha ganado, por tu sueño y el sol se ganó. ¡A la palabra Jehová, naciones, todos, pueblos, todos, nada, tal vez! Porque hay un gran destino sobre nosotros, su misericordia. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, ven. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, ven. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, ven. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, ven. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, ven. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, ven. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, ven. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, ven. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, ven. ¡Muchas gracias! 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 Gracias.